Bueno, comenzamos La subida a Patios Va a subir un promedio de 8 o 9 kilómetros por hora Para no gastar mucha energía Pero tampoco por ahí no es muy frío Ya saben lo que comportan su vez No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!